Les hablo de la pollería Valencia y les mando un saludo a la AMED española. Valencia es una de las ciudades más grandes, antiguas e importantes de España y desde mis ojos una de las más bonitas también. Fundada por los romanos en el año 138 a.C., tiene una población de más de 800.000 habitantes y está situada a orillas del mar Mediterráneo. Posee bellas playas y en el mismo centro de la ciudad es visitada durante todo el verano por gran cantidad de turistas. Valencia es una de las principales ciudades del arco Mediterráneo. Posee un casco antiguo de los mayores de Europa y en cada una de sus piedras evidencia el noble pasado de la que fue capital económica y cultural del Mediterráneo durante los siglos XIV y XV. fundada por los romanos en el año 138 a.C., invadida después por los visigodos y más tarde por los musulmanes, lo que la convirtieron en un esplendoroso centro económico y cultural. Liberada de la subyugación mora por el Cid Campeador, que ya todos conocemos, aunque no sería hasta el año 1238 cuando el rey aragonés Jaime I la reconquistaría definitivamente fundando el reino de Valencia que incorporaría a su corona. Valencia está ubicada a orillas del río Turia, en medio de la llanura luvial Lorta y nos permite disfrutar de templados inviernos y cálidos veranos para disfrutar también de sus soleadas playas de blanca arena, lo que la convierten en un epicentro de gran área turística. ¿Sabías que la mayor parte de las playas de Valencia poseen un dispositivo de acceso para menos válidos? Esto les da a esta comunidad la posibilidad de disfrutar un baño en las cálidas aguas mediterráneas. Valencia es famosa en todo el mundo gracias a la paella. Y también, la ciudad de Valencia es una ciudad con uno de los puertos más grandes de toda España. El puerto industrial es el más grande del Mediterráneo español detrás del puerto de Algeciras. Y he de decir que para mí Valencia tiene un encanto especial. Desde que salí de la terminal de trenes y la descubrí con sus cielos, sus calles y su encanto particular con ese aire marino pero a la vez urbano, he de decir y confesar que me enamoré un poco de Valencia. Que sentí una conexión que no es tan fácil de sentir con otras ciudades que incluso podrían decirse son más místicas, pero de verdad yo sentí una conexión fuerte y especial con Valencia y desde ahora es una de las ciudades favoritas en el listado de las pocas ciudades que he visitado fuera de México. ¿Y qué es lo que debes visitar en Valencia y no te puedes perder? Pues Ciudad de las Artes y las Ciencias, Mercado Central de Valencia, La Lonja de Seda, Oceanographic Valencia, Catedral de Valencia, Biopar Valencia, Torres de Serranos, Instituto Valenciano del Arte Moderno, Museo de la Ciencia, Pielesat, Playa de la Malbarosa, Instalaciones del Jardín del Turo, Juan de Seda, El Rato, 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 Y cientos de sitios más. Pero como no tenemos tiempo en este video, ni tampoco tuve ni tiempo ni dinero para disfrutar de todos ellos, vamos a empezar con el Mercado Central de Valencia, que es el mayor mercado de productos frescos de Europa. Lamentablemente lo visité casi cuando estaba a punto de cerrar, pero aún así me pude percatar de toda la variedad y calidad de la cocina que encontramos en este hermoso y enorme mercado con más de 8000 metros cuadrados. Todo está repleto de alusiones decorativas a los productos de la huerta y los jardines de Valencia. Su estructura está formada por columnas de hierro que recuerdan a la Torre Eiffel, azulejo y vidrieras. La verdad es que está precioso. Y esto también lo convierte en un atractivo no solo por el mercado en sí, sino por el atractivo arquitectónico que este mercado tiene. No puedes dejar de visitarlo y de comer aunque sea liguito. Yo la verdad es que solo me compré un bocata porque, como les digo, ya todo estaba cerrando, pero había miles de cosas que me quería comer. Entonces, en este mercado, que yo creo que siempre el mercado nos dice mucho del sitio al que visitamos, hay mucha vida, mucha alegría, muchos colores, muchos aromas, muchos sabores y mucho salivar, casi como lo estoy haciendo ahora. Y por cierto, también puedes comprar tus souvenirs ahí para llevárselos a tu familia. La verdad es que los precios creo que estaban bien y la comida olía delicioso, pero ya casi todos estaban cerrando. Así que por eso las imágenes no son tan vivas como podrían ser en un día o más bien en un horario donde todo estuviera abierto. El mercado abre de 7 y media a 3 de la tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está el bocata que me compré Que rico Ah, y tienen un altavoz Como el del aeropuerto que te dice Señores clientes, ya lárguese de aquí Y he aquí el motivo por el que decidí cambiar de rumbo Y dirigirme a Valencia Porque en un principio estaba pensando ir a Santiago Pero quise aprovechar que este año Por única ocasión en la historia de las fallas Fueron en septiembre en lugar de marzo Aunque algunos de los ciudadanos valencianos dicen E insisten en que estas fallas Además de particulares fueron tristes Para mí la verdad es que fue un espectáculo Y me encontraba muy emocionada De verlas por primera vez Y ningún video ni fotografía Describe ni puede realmente relatar La belleza que tienen estas esculturas vivientes Así que el próximo año Visiten Valencia en tiempo de fallas Y que si te dijera que Valencia Cuenta con su propia Capilla Sixtina Así es La parroquia de San Nicolás Es una de las joyas pictóricas y arquitectónicas Que podrás ver a lo largo de tu visita en Valencia Se encuentra en la calle de Caballeros Que es la frontera que separa Los barrios del Carme y el Mercat Y es de verdad una auténtica exquisitez Y si piensas que exagero Prepárate para ver lo siguiente La entrada al recinto Tiene un costo de 8 euros Para personas adultas Sin ningún descuento Que no sean maestros Mayores de 65 años Y puedes descargar un audio guía A través de un código QR Que te dan al entrar al recinto La iglesia comenzó su construcción En el siglo XIII Englobándose en las denominadas Primeras Parroquias Cristianas Levantadas por el rey Jaime I Al llegar a Valencia en 1238 Se dice que es uno de los mejores ejemplos De convivencia Porque es un templo Que mezcla la estructura gótica Del siglo XV Con la decoración barroca Del siglo XVII La primera reforma Tuvo lugar entre 1419 y 1455 Por iniciativa de la famosa Familia Borgia O sea, los Borja En este estilo gótico De principios del siglo XV ¡Gracias! 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 La Virgen de los Desamparados Y el Palacio de la Generalitat Valenciana Su fuente representa el río Turia Y después de comer una paella En esos restaurantes trampa de turistas Nos trasladamos a probar La típica y deliciosa horchata Pero nos impidieron seguir grabando Así que no tengo muchas imágenes Alguien Que no voy a decir quién es Grababa videos Cuando a mí se me acababa la batería Y después esos videos se perdieron Pero lo que vieron ahí Fue la bonita Plaza de Toros de Valencia Y la Gare du Nord Ah no, eso es en París Esto es la estación del norte La verdad que el sistema de transporte valenciano Es un sistema de primer mundo Y me gustó mucho más que el de Madrid mismo Así que incluso me atreví a subirme en un autobús Que la verdad no soy muy de autobuses yo En México no Pero ni siquiera en el extranjero Pero en Valencia me parecieron increíbles Si eres un ñoño como yo No te puedes perder La visita al Instituto Valenciano de Arte Moderno Encontrarás exposiciones temporales Y también las exposiciones de siempre A mí la verdad Sí me gustó Y estás a punto de presenciar Nuestro momento más chusco Y al mismo tiempo vergonzoso De todo el viaje ¿Está bien mojadita o qué? Se le nota, ¿verdad? Que traiga nada Cuéntame, mi chicas, cuéntame ¿Qué les apetece irnos a día de hoy? ¿De agua, no? ¿Te apetece comer, cariño? No, no hay de agua Todos sepan así No, cariño, también tenemos helado Ah, pues del lado Sí, del lado ¿Quieres un helado de tu vida? ¿Te gusta más chupar que morder? Mira, mi chicas, les explico cómo funciona, ¿vale? Como en la vida real Primero se paga y después se disfruta, ¿vale? Así que cuento una para cada una Sí, sí Sí, mira, chicas Teníamos ocho con sesenta, ¿vale, cariño? Y aquí te chorreo ¿Sabes qué, hermana, chicas? Sí, casi Casi hermana Ah, es su madre Ah, cariño, mi madre es tan joven La chica se cuidaba Fue muy precoz, por eso se le nota Te cuidaba el ¿Te cuidaba el Moderado? Ah, chicas, yo pensé que era hermana, madre Sí, es su madre Las muertes Agárrame la bien fuerte, corazón Sí ¿A ver? Dale una mordida Sí Sí No, sí No, 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 no vayas a pesar de las circunstancias me pareció que Valencia seguía conservando este ambiente festivo de fallas, aunque no fuera marzo, aunque lloviera, aunque todo que con el camión o el metro adiós creo que a Valencia hay que caminarla para disfrutarla más de lo que ya se le disfruta y de repente pasar por algún bar, tomarte una cañita o simplemente sentarte en algún sitio y mirar solo mirar, Valencia es así algo que quiero destacar ampliamente es el sistema de transporte público de Valencia te puedes mover por metro, autobús, tranvía y también por bicicleta a través del Valenbici para trayectos fuera de la ciudad pues está el tren pero la verdad es que nada es difícil con el transporte en Valencia escuchaste Madrid, es muy amigable y además cuenta con las tarjetas combinadas escuchaste Madrid, tarjetas combinadas y eso lo hace muy fácil para los turistas la verdad es que quedé encantada y agradecida y el personal muy amable, al menos en esta estación donde yo ya iba bastante estresada con todo lo que estaba sucediendo y estas tres personitas que estaban ahí les quiero agradecer enormemente porque fueron pacientes nos explicaron todo y casi casi nos llevaron de la mano hasta donde nos teníamos que ir para ir a la playa desde el maravilloso transporte público de Valencia llegué al barrio de la Malvarrosa para visitar la playa del mismo nombre y aunque no era el mejor de los días para ir a la playa porque incluso había bandera amarilla la verdad es que quería quitarme este mito sobre que todas las playas del Mediterráneo son frías y que además la arena no es suave y el objetivo se logró la playa de Malvarrosa y este barrio deben su nombre a que un botánico francés compró los terrenos del cabanial y los convirtió en una plantación de malvarrosas para crear aceites esenciales en ese entonces un trabajo pionero en España y es por eso que este barrio y la playa lleva ese nombre La playa de Malvarrosa es de arena fina y dorada y presenta un aspecto muy animado tanto en la propia playa como por la cantidad de servicios que ofrece aunque en esta ocasión, insisto no era el mejor día ni el mejor momento vean nada más las nubes que había y aunque nos llovió un poco la verdad es que sí logré meterme al mar y disfrutar de esta playa y después salir corriendo como loca porque me estaba mojando pero me gustó y a pesar del mal tiempo la verdad es que me dio emoción pensar que yo con mis ojitos jalapeños estaba allí en esa playa que en algún momento pintó Sorolla y que ahora yo observaba con toda claridad así que no dejen de visitarla pero eso sí, con buen tiempo y como no hay plazo que no se cumpla se llegó el momento de decirle adiós a Valencia o más bien un hasta luego no sin antes sentir una pequeña punzadita en el corazón pero dejar abierta esta promesa personal de volver de disfrutarla de poder asistir a casi todos aquellos lugares que no pude asistir de mirarla y esta vez sí, gozar de las fallas en marzo de vivir una mascletá porque esta pandemia además de dejarnos tristezas y enfermedad también nos dejó promesas y esta vez hago una promesa volveré volveré a Valencia volveré en las fallas volveré y seré feliz aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!